Completamente remozada se encuentra la histórica Plaza O'Higgins, que este jueves fue reabierta a la comunidad luego de su cierre perimetral durante el año 2014, debido a la construcción de dos plataformas subterráneas con una capacidad de 450 estacionamientos y una remodelación a sus instalaciones. Junto con esto se instaló una red de agua seca para emergencias, nuevas luminarias con sistema de luces LED, renovación de baldosas, mobiliario público en sus más de 11.500 metros cuadrados y la reinstalación de la pérgola de la Feria de Antigüedades La Merced, que pronto volverá a funcionar hacia la calle Victoria. Señalar que esto no puede volver nunca más a pasar. El año 2008 comienza este proyecto y recién ahora se termina. Eso generó un grave daño a parte importante de los actores de esta plaza, a los anticuarios de la Feria de La Merced que hoy día vuelven a su lugar con mejores dependencias, a los brisqueros, a aquellos que juegan damas, a los ajedrecistas, a la comunidad que vivía esta plaza en el día a día. Por calle Uruguay, en tanto, a paso del Teatro Municipal también funcionará una oficina de información turística, además de baños públicos para hombres, mujeres y discapacitados, a un valor de 250 pesos. Con su reapertura, quienes ya aprovecharon las nuevas instalaciones de la plaza y retornaron a su entrañable espacio de recreación por los experimentados jugadores de ajedrez. Muy bien quedó, muy bien quedó. Muy acogida Dora, muy complementaria para todos nosotros, que somos los que esperábamos hace mucho tiempo para jugar nuevamente. Estamos muy agradecidos. Esto llega como antigüedad de ajedrez, llevamos como nueve años ya. Él tiene más antigüedad que yo, si quieres conversar con él, ningún problema. ¿Hace tiempo que no venía para acá? No, aquí nada. Siempre jugábamos en Uruguay y en el baños parque. Allá jugaban también las personas, pero ahora estamos todos contentos. Emoción, alegría y qué bueno que hay un lugar preparado especialmente para que podamos disfrutar. Los niños, los jóvenes y nosotros los viejos. ¿Hace cuánto tiempo que no venía la plaza aquí? Bueno, diría que se cerró. Así que hace, no sé, cinco, seis, no sé cuántos años ya. Pero igual practicamos ajedrez. Jugábamos ahí en el Parque Italia y después nos trasladamos arriba ahí a la avenida Uruguay con la calle Independencia. Así que ahí nos teníamos las tardes. Claro, con un montón de problemas. Aquí tenemos baños propios, un lugar limpio, agradable. Así que a cuidarlo, a cuidar en este lugar porque es para todos, no solamente para los que juegan ajedrez. En medio de su remodelación entre los años 2016 y 2017, se mantuvo cerrado tras el hallazgo de vestigios ancestrales del pueblo de Aguita. Por otra parte, también en este lugar fue reubicado el rehuemapuche. Es por esta razón que la bautizaron como la plaza plurinacional de la comuna. ¿Qué es lo relevante de esta plaza? Que todas, todos y todes los habitantes de este hermoso puerto, conozcan que existe una historia previa, antes de la historia decimomónica. Que en este territorio cohabitaron pueblos, pueblos indígenas, junto con los integrantes de los pueblos tribales afrodescendientes, traídos por mar y tierra por los esclavistas españoles. Que esa cosmopolita visión de Valparaíso no es solo con la llegada de los inmigrantes europeos, sino que es con la vida desde antes. El hallazgo de restos y osamentas vinculados al pueblo de la nación de Aguita, marcó un antes y un después en la historia de esta plaza. Por eso digo que es la primera plaza plurinacional. Tiene una importancia no solo simbólica, sino que política muy relevante. También en este lugar, como bien sabemos, los porteños y las porteñas, se encuentra un rehuemapuche. De tal forma que esta plaza no le pertenece solamente a un pueblo, sino que es la plaza de los pueblos de todo Valparaíso. La estatua de Bernardo Higgins, junto con su caballo, fue limpiada y ubicada en el mismo lugar de origen, en el centro, mirando hacia el norte de la ciudad.